Hace muy poco tiempo hubo una polémica, y muchas veces las polémicas son por desinformación. Este es el caso que le voy a contar a continuación. Bomberos nos solicitó 350 millones. Nosotros el año pasado no teníamos a fin de año 350 millones. Entonces este alcalde se comprometió a darles fraccionado el dinero. Es decir, 100 millones y después 250 millones con algo que se llama el saldo inicial de caja. La municipalidad les va a dar el dinero. No tenemos para dar 300 millones de una sola vez. Lo vamos a dar parcializado. Pero tampoco quiero que este tema se politice. Y meta la cola aquí la política. Aquí el día de hoy tengo el primer cheque por 100 millones de pesos. Y este cheque va a ir directo al Cuerpo de Bomberos de Antofagasta. Y además aquí tengo un documento donde como alcalde y también el consejo municipal aprobamos 250 millones que son los faltantes para los 350 millones de pesos que va a recibir el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta. Para mí es muy importante no aclarar a los bomberos, no aclarar a los políticos, sino aclarar a toda la comunidad de Antofagasta cómo son las cosas realmente. Para mí como alcalde lo importante es que la comunidad esté informada y que la comunidad sepa que muchas veces una ayuda o algo bueno se puede tornar un poco polémico por personas que son malintencionadas. Yo lo que quiero es que sepan que Bomberos va a tener sus 350 millones. Hoy 100 millones en este cheque. Muy pronto los otros 250 millones faltantes. Este alcalde cumple con su palabra. Jonathan Velásquez Ramírez. La perla está volviendo a brillar.